...de la policía. Anoche el alcalde de Puente Piedra dijo que no habría movilización, pero se hace bien en tomar todas las precauciones. Regresamos, Karina, contigo en cualquier momento para que nos cuentes cómo va. Pero también es importante saber algo. ¿Cuál es el impacto económico de estas concesiones, de estos peajes? Para ello, Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico, nos contará cuánto nos afecta o no la disposición de estos peajes. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos amigos. La infraestructura en el Perú es fundamental para nuestro desarrollo y prosperidad. Especialmente en caminos y carreteras está más que demostrado a nivel mundial que la prosperidad viene con todo cuando se conectan las ciudades, se conecta el país. Sin embargo, la infraestructura que es para el pueblo, que es para la población, que es para la ciudadanía, tiene que hacerse de la manera apropiada. Los análisis previos justamente buscan garantizar de que va a beneficiar y no perjudicar a la población. El caso de Puente Piedra tiene que quedar como un ejemplo concreto de que cuando las cosas se hacen mal, efectivamente se va a tener protestas y va a haber todo este caos que se ha generado producto de este caso en particular. Aprendamos la lección. Los contratos de concesión, asociación público-privada, a nivel mundial, es la modalidad como la cual se puede financiar miles de millones de dólares. Entonces, la gallina de los huevos de oro está vinculada a la inversión internacional del sector privado que viene y apuesta por nuestro país. La seguridad jurídica en esta solución, de este caso en particular, tiene que ser respetada porque sienta precedentes para otros proyectos importantes. El Perú necesita más de 100 mil millones de dólares en financiamiento y infraestructura. Ni el gobierno, ni las municipalidades, ni los gobiernos regionales tienen esa cantidad de dinero. Se necesita de la inversión internacional. Hay que proteger los contratos y hay que trabajar en bien del país. Muchas gracias. Un verdadero reto para las autoridades. A las 6 y 52 tenemos más en 90 Matinal.